La cabina Tecno Iglesia Podcast, un podcast presentado por Shure Sound Extraordinary. ¿Cómo entendías? Bienvenidos a un episodio más de La cabina Tecno Iglesia Podcast en esta nueva temporada. Para mí es un gusto poder escuchar, más que escuchar hablar para que me escuchen y también escucharlos a ustedes cuando nos escriben en las redes, a nuestro correo de contacto arroba Tecno Iglesia. Gracias a todos nuestros amigos. Hoy tenemos un súper episodio que les va a encantar a todos ustedes porque pues tenemos un invitado especial, es un invitado que pues ya tengo varios años de conocer, es un gran amigo, alguien que admiro mucho. Él es un productor, es ingeniero de audio, es ganador de Grammys, es una persona que sobre todas estas cosas, esto fue lo que se ve a simple vista, pero cuando le conoces te das cuenta que es aún más valioso y es porque ama al Señor con todo su corazón. Quiero presentarles a Rubén López. Bienvenido Rubén, ¿cómo estás? Después de esa presentación, ¿qué quieres que te diga? La verdad es que yo soy tu fan, tú me guiaste mucho en regresar a la cruz, aprendí mucho de ti en la alabanza, en la adoración, pudimos compartir cosas hermosas en la iglesia, y no hombre, la verdad es que yo soy el afortunado y el agradecido esta noche por estar en esta transmisión tuya. No, es un honor poder compartirlo y es chistoso porque es como un déjà vu, siento como que ya pasó esto, pero no es que sienta que ya pasó realmente, pasó lo que pasa es que tratamos de grabar este episodio y tuve un problema aquí con nuestros equipos y tuvimos que reagendar las múltiples ocupaciones de Rubén, las estoy aquí bloqueando por volvernos a conectar para poder platicar. Entonces es interesante porque ya más o menos sabemos de qué vamos a hablar porque ya hicimos una práctica. No, pero estoy seguro que vas a preguntar otras cosas las múltiples. Pues mira, sí y no, porque sí me quedé con las ganas de hacer varias preguntas y yo sé que nuestros amigos que nos escuchan también quieren conocer más acerca de ti, lo que estás haciendo ahora y cómo te has desempeñado en esta área tan interesante que es la parte de la producción, de estar detrás de la música, detrás de la consola y llevando el arte, porque es arte lo que hacemos, aun cuando lo hacemos para Dios, llevando el arte, la adoración al Señor y a las personas que puedan conectar con Dios y también a las personas que puedan conectarse también con los sentimientos y con el mensaje que quiere compartir el artista, ¿no? Y hablando de eso, creo que en la iglesia ha habido muchas personas que inician a servir en áreas técnicas o tecnológicas también, artísticas, por obviamente querer hacer algo para Dios. Y se dan cuenta que es parte de su pasión y de parte de su llamado. Y ayer platicábamos y me encantaría que pudiéramos volverlo a comentar porque se me hizo muy interesante. ¿Cómo le haces tú para poder hacer ese balance? Sabemos que por años en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, no fue muy bien visto, ¿no? Cuando alguien servía o hacía cosas hacia afuera, ¿no? Y siempre se me ha hecho medio absurdo porque yo nací en una familia donde mis padres eran cantantes. Entonces, yo crecí todo el tiempo viéndolos cantar música secular, ¿no? Conocimos al Señor y después dijimos, no, eso ya no está bien. Pero era tan bonito ver a mi papá que cantaba en el centro nocturno y a lo mejor cantaba canciones de José José y lo que fuera. Pero al final siempre cerraba con una canción, con un mensaje cristiano dentro de un bar. Y yo creo que eso es lo que Jesús siempre nos mostró, ¿no? Yendo con las prostitutas, con los alcohólicos, con la gente que no estaba bien, que realmente es la que necesita Dios, ¿no? Entonces, este balance a veces se pierde un poco, ¿no? Y a veces por religiosos no tomamos las decisiones correctas. ¿Cómo le haces tú para decidir? O sea, yo voy a servir a Dios, pero también pues tengo mi trabajo, que es un trabajo profesional y digno también y que pues obviamente tiene que estar balanceado esto, ¿no? Fíjate que ahorita que estamos platicando esto, querido Pedro May, me llevaba a aquel tiempo donde estaba con Rescue Band y nos íbamos, por ejemplo, un mes y yo era el manager, era el ingeniero de iluminación, el ingeniero de monitores, el ingeniero de sala y todavía el psicólogo. Y dentro de ese trabajo de management, de estar platicando con algunos pastores y estar resolviendo, tú sabes, la parte administrativa que es, este, hay que pagar, ¿no? Hay que pagar equipos de audio, hay que pagar iluminación, hay que pagar transporte y la famosa ofrenda, ¿no? Y esa ofrenda que hablamos de que muchas veces tenemos un doble ánimo cuando servimos al Señor. Creo que nos falta claridad y nos falta honestidad cuando lo hacemos para el Señor, porque entiendo la parte económica donde tenemos que sobrevivir, pero también debe de haber una parte donde demos al Señor con honestidad. Y me llama mucho la atención cuando oímos que queremos ser adoradores en espíritu y en verdad. Y eso lo veíamos tan lejos que decimos, no, pero esos son para nada más los que están en la alabanza o los que están en el tercer cielo, ¿no? Que nos vemos y ni siquiera nos podemos acercar. Pero yo creo que te vas a amargar y te vas a frustrar cuando lo haces con esa doble intención. Por ejemplo, nos íbamos a un mes, dos meses de tour y regresábamos con dos mil pesos, ¿no? Entonces imagínate tu situación económica donde tienes que llegar y tus hijos te dicen, papá, me están cobrando la colegiatura, no tenemos que comer. Entonces se convierte en una tragedia. Entonces yo creo, yo lo he balanceado de esta manera. Trabajo de una manera profesional, que eso mis finanzas las trato de balancear. Pero cuando le sirvo al Señor, le sirvo al Señor con honestidad y sin intención de realmente recibir un salario o una gratificación por eso. Entonces ahí es cuando lo haces con libertad. No, no estás pensando en, híjole, ay sí, Señor, ay, esta administración está preciosa, pero ahorita que llegue a mi casa me van a estar esperando todos mis cobradores, ¿no? Y sabes, me quisiera compartir un testimonio, si me lo permites. Claro, cuando recién me trasplantaron. Para los que no saben, Rubén es trasplantado de hígado y es, si se aventara su testimonio aquí y no acabamos, es impresionante. Por ahí lo tenemos en alguno de los otros videos, búsquenlo. Es más, voy a poner el link abajo en YouTube. Los que están en podcast, pues lo pueden buscar en nuestro canal de YouTube. Perdón. Y bueno, tú sabes, una súper enfermedad, ¿no? Donde, pues la economía se desploma, la familia se desploma. Y la verdad es que Dios me empezó a levantar, pero cuando ya me habían trasplantado, pues empecé de cero. Tú conoces, o sea, perdí todo. Perdí mi estudio de grabación, perdí mi familia, perdí todo. Todo, todo. Pero Dios empezó a restaurar. Y me acuerdo que me habló un amigo de Juchitán. Fíjate qué hermoso. Y me dijo, amigo, ¿ya puedes salir? Y yo estaba atravesado a la mitad. O sea, todavía me acuerdo que tenía las grapas. Y le digo, pero por supuesto, ¿qué necesitas? Es que mira, quiero hacer una clínica. Y le digo, márcale. Para los que no saben qué es márcale, es a lo que sea, voy. Esa es frase, marca registrada de Rubén. Márcale, o sea, voy. Tú di rana y yo salto. Exacto. Exactamente. Y entonces, pues tuve que viajar a Tuxtla Gutiérrez, a volar, a Tuxtla Gutiérrez, y luego cuatro horas a Juchitán. Y bueno, para no hacerles el cuento largo, la clínica fue para dos niños, uno de 11 y otro de 12 años, que no sabían ni siquiera qué onda con una onda senosoidal. O sea, nada de audio. Y yo cuando les pregunté, dije, a ver, a ver, a ver, a ver, esto, y yo me empecé a mortificar muchísimo, porque sabes que yo iba con 200 pesos, era mi capital. Y entonces dije, esto va a ser una tragedia, o sea, vine hasta acá y la ofrenda va a estar súper mal, porque esto ha sido un fracaso, ¿no? Y él me dijo, oye, quisiera que le compartieran a los jóvenes, le compartimos, me acompañó mi esposa, porque obviamente yo no podía viajar solos. Y luego compartimos el domingo, vimos nuestro testimonio, y la verdad es que vimos el mover del Señor, precioso, y nuestro corazón estaba feliz. Sin un clavo, y me acuerdo que todavía me llevó al mercado y me dijo, oye, llévate un poquito de carne. Le digo, no, no, no comemos carne, porque pues no tenía ni para pagar. Y cuando nos fuimos, pues nos regresamos igual como llegué. O sea, no hubo ofrenda, no hubo nada, y yo iba en el carro y dije, Señor, gracias por enseñarme lo que realmente tengo que hacer. Porque me sentía libre, me sentía bien, no me sentía angustiado, y sabía que al otro día, era lunes, y tenía que pagar 12 mil pesos de mis gastos médicos mayores. Y tenía 200 pesos. Entonces dije, Señor, y iba mortificado y le dije a mi esposa, digo, sabes que mañana voy a tener que empeñar mi computadora o venderla, porque pues tengo que pagar mis gastos médicos mayores. Y mi esposa me dijo una frase muy, muy fuerte. Me dijo, es increíble cómo la necesidad y la crisis te lleva a ser el viejo hombre. Me quedé callado, dije, no, pues tienes razón, no puedo seguir siendo el viejo hombre. Y en eso suena el teléfono de la persona que nos estaba llevando, y se regresa y me dice mi amigo, oye, perdóname, cómo te vas así, sin ofrenda. Le digo, no, brother, yo no te puedo recibir ni nada de ofrenda, porque fue un fracaso la clínica. O sea, fueron dos niños, o sea, déjalo así, no te preocupes. Dice, aunque sea, te doy un poquito para que no te vayas con las manos vacías. No se lo querían recibir, y bueno, al final me lo dio. Y llegamos a la casa como a las 11 de la noche. Yo con una angustia del lunes que tenía que pagar eso, yo dije, pues no sé qué vaya a hacer, pero ahora conozco ese Jehová Jiré. Ahora conozco ese proveedor. Porque tú sabes, yo no tenía ni un clavo y me trasplantaron. O sea, hicieron una cirugía carisísima y Dios proveó. Entonces, dije, señor, tú vas a proveer. Y llegó el momento de abrir el famoso sobre. Bueno, vamos a ver con cuánto tenemos y vamos a ver cómo de la forma de resolverlo mañana. Y empezamos a contar el sobre y eran mil, dos mil, cinco mil, quince mil, veinte mil, treinta mil pesos. ¿Por qué cuento este testimonio? Porque es precisamente eso. Cuando lo haces con honestidad, Dios se encarga de todo lo demás. Entonces, yo creo que eso es lo que deberíamos de tratar de hacer. No es fácil, ¿no? Pero hacerlo con libertad. Saber que, señor, a lo mejor aquí no hay ni un peso. Pero te estoy sirviendo a ti con todo mi corazón. Y sabes, al señor no se lo olvida, pero ni un segundo en lo que hacemos. Y la verdad es que he aprendido ahora a resolver mis finanzas en la vida profesional. Pero cuando le sirvo al señor, lo hago con alegría, con gozo y sin esa doble intención, ¿ves? De, ay, ¿cuánto me van a dar? O te cobro tanto. La verdad es que hemos sido mi esposa y yo, de verdad, con corazón a ministrar algunas iglesias. Y tú sabes, oye, aquí está, hermano. No, no, no. O sea, nosotros no cobramos. Nosotros venimos. Es una bendición para nosotros hablar al corazón de la gente, ¿no? Entonces, la verdad es que ha sido una súper bendición ahora vivirlo así. Claro. Y mira, tú dijiste algo. Aprende a resolver el tema financiero, ¿no? Y lo resuelves con tus talentos porque Dios te dio los talentos para... Hay una canción que me encanta de mi amigo César Garza. Hablas de Águila, ¿te acuerdas, no? Sí, claro. Y la canción dice, Dios te dará talentos. Dios te dio talentos que te darán tu sustento, ¿no? Pero guarda bien sus mandamientos si tú prosperarás. Yo no estaba adolescente cuando lo escuché. Era un proyecto para adolescentes, estaba joven, tenía mis veintitantos. Pero siempre entró en mi corazón eso, ¿no? De saber que los talentos que Dios nos da es para que seamos prosperados, ¿no? Y obviamente hay gente, pastores, iglesias que abusan de eso también. Y dice, ay, no, pues él tiene su chamba y es ganador de Grammys o lo que sea. Pues que gane bien, pues que venga gratis. ¿Por qué? Porque tiene que ir para el Señor. Y creo que ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, como le decimos. O sea, que debe haber un balance y creo que es justo que las personas reconozcan los dones y los talentos y el llamado de las personas. Y este pastor que te invitó y que por tema de promoción, por tema de lo que sea, no llegó la gente que tenía que llegar. Él respondió como debe haber respondido y creo que es lo correcto, ¿no? Y eso es bueno, ¿no? Pero ¿sabes qué es lo más grueso de esto? Sí. Es que cuando yo conté el dinero, o sea, me solté llorando y lo primero que hice fue hablarle por teléfono. Para agradecerle, porque dije, oye. Y le dije yo llorando, le digo, brother, no tienes idea de lo que acabas de hacer en mi vida. Y él estaba avergonzado, me dijo, discúlpame. Digo, no, me diste mucho más de lo que yo necesitaba. Y me dice, yo te di muy poquito, Rubén. Y cuando yo le dije cuánto me había dado, él me dijo, delante de Dios te digo que no te di ese dinero. ¡Guau! Entonces, o sea, ahí es donde el testimonio tiene poder. Pues a lo mejor humanamente él dijo, no, pues está recién trasplantado, vamos a ayudarlo, ¿no? Vamos a bendecirlo, pero no fue así. Ahí él que bendijo fue el Señor. Y muchas veces nosotros vemos a los pastores, vemos a la iglesia. Y yo creo que hoy, hoy por hoy, es tiempo precisamente de no ver eso. Ahora, si me habla una producción cristiana y me dice, oye Rubén, ¿cuánto me cobras? Mira, vergüenza me da darles el presupuesto porque ya ni siquiera me responden. O sea, mira, te cuesta tanto, tal, si quieres grabar en un estudio de esta forma, en otro estudio, o si quieres que tal, 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 no me hablan. Pues claro, ¿por qué? Porque están buscando, pues que los ayude o algo así. Pero cuando se trata de un trabajo, pues es un trabajo, ¿no? Cuando se trata del Señor, Dios te lo pone en tu corazón y lo vas a hacer. Claro, claro, claro. Y ayer me platicabas, me llamó mucho la atención, ¿no? Cuando de repente te llamaron para hacer parte de la gira de Shakira. Y tú tenías poquito tiempo de que habías conocido al Señor. Y nos vamos, ¿no? Por las tortas, como decimos acá en México, ¿no? De repente perdemos el piso para un lado y para el otro, ¿no? Porque, o sea, no estoy diciendo que pierda uno en el piso pensando que uno es muy guau. Sino a veces, dice la palabra de Dios que tengamos el concepto de nosotros mismos correcto. Ni más, ni más, ni más, ni menos, ¿no? Pero a veces creo que, híjole, soy tan humilde, ¿no? No, no, ya no, yo ya no voy a servir al mundo. ¿Qué fue lo que pasó? Platícanos para que lo escuchen los amigos. Mira, yo llevaba una carrera de estar trabajando con Ricky Martin, con Thalía, Paunera Rubio. Y grandes estrellas en esa época. Cristian Castro, ¿no? Cristian Castro, bueno, mucha gente. Y entonces me hablaron para hacer una gira con Shakira. Y en ese momento yo estaba, me acuerdo tanto que hicimos un Adoradores con Marcos Guit. Y me regaló un disco y yo recibía a Cristo por medio de ese disco, el Canto de Cien Ovejas. Y es increíble cómo Dios tiene tu tiempo, tu momento y su forma. Y en ese momento yo dije, no, ¿sabes qué? Yo tengo que servir al Señor, tengo que buscarlo. Entendí que no estaba muerto como yo pensaba, sino que estaba vivo. Y cuando llegué con mi esposa, le dije, ¿sabes qué? Tenemos que congregarnos. Y bueno. Y entonces me hablan para hacer esa gira. Y pues yo estaba en el primer amor, donde no, yo no quiero volver a saber del mundo. Esto, había algo que me impresionaba mucho. Dios conmigo, ¿quién contra mí? Y yo decía, no, pues es que esto es lo mejor de mi vida, está por venir. Esto es lo que yo buscaba. Y cuando me hablan, pues les digo, ¿sabes qué? Pues ya no puedo ir con visas pagadas, con vuelos pagados. Pues imagínate la tragedia que estaba provocando. Y cuando les digo, ¿sabes qué? No puedo ir. Pues evidentemente me preguntaron, ¿pero cómo? O sea, ¿cómo que no vas? ¿Qué pasó? ¿En qué te podemos ayudar? Y pues les dije, no, es que yo ya no voy a trabajar para el mundo. Y que no me entendían lo que les estaba diciendo. Le digo, ¿cómo, cómo, cómo? No te entendemos. Sí, yo ya voy a hacer, nada más voy a trabajar para el Señor. Y me acuerdo que me dicen, ¿qué Señor es ese? Le digo, no, pues es Jesús. Y la contestación que me hicieron ellos fue, ¡ah! ¡Ja, ja, ja, riéndose! No, me dicen, ya sabemos a dónde te vas a ir a meter. ¿Dónde se van a ir a meter todos los mediocres, todos los que no han hecho nada con su vida? A toda la bola de perdedores donde se refugian en la iglesia. Y a mí me dio mucho coraje. Y ayer nos reíamos, ¿no? En el primer amor del Señor, pues yo casi los agarro a golpes. Porque, pues, ¿cómo era posible? Yo estaba defendiendo al Señor. Fíjate nada más. ¿No? Dije, no, no te metes con Jesucristo. Porque, pues, aquí está Juan Camaray que lo defiende, ¿no? O sea, pero la verdad es que, pues, son los procesos. Y es lo que estaba haciendo en ese momento. Y lo grueso de todo, y lo platicábamos, que hoy por hoy, y todo el mundo lo sabe, los músicos, gente de producción, de los mejores del mundo, son gente que conoce a Dios. O sea, bueno, se te pones a ver quiénes son los mejores bajistas, bateristas, incluso ingenieros, están ahí, ¿no? Productores, ¿no? Conocen muy bien la música. Hacemos un eventito que no lo hemos hecho los últimos, el último año no lo hicimos. Pero, bueno, hacemos este evento que se llama Inspira. Y uno de estos eventos fue una banda, pues, una banda de chicos de una banda de rock que no eran cristianos. Y fue, porque decía, es que ustedes tienen, están adelantados años, dicen, en la parte de producción. Dicen, este tema de las secuencias, tienen hasta una plataforma donde están todas sus canciones. Y tienen su propio software y eso y lo otro, ¿no? Y qué padre, ¿no? Que lo puedan ver así. Pero a veces en la iglesia pensamos que tenemos que estar encerrados en las cuatro paredes. Y creo que hacemos mucho más hacia afuera, ¿no? Hacemos mucho más estando presentes en los escenarios, en los eventos, ¿no? Rubén, me platicabas también que estás ahorita en un proyecto que se llama Cielo Abierto. Y platicame un poquito de cómo ha sido Luz en ese proyecto. La verdad es que ha sido una bendición, yo creo que para ellos y para mí. Porque, fíjate que acabamos de hacer un concierto en Chihuahua. Y se me acercó el organizador del evento. Lo que hacen ellos es que, con lo que entiendo, es alguien organiza, lo mandan a algunos líderes. Y aquí lo checan y dicen, bueno, sí vamos. Y lo curioso es que no cobran un peso, ¿no? Hay un fondo que está pagando a todos los grandes conciertos. Y son producciones que has de cuenta que estás viendo a Luis Miguel. O sea, son producciones muy grandes. Y entonces cuando me invitan, pues yo lo primero que dije fue, esto va a ser una tragedia. Porque yo estaba sano, o sea, yo no me iba a esconder de nadie, ¿no? O sea, dije, pues es un trabajo, yo lo vi como un trabajo. Pero cuando hablé con mi pastor, me dijo, óralo. Y cuando Lore no tenía paz, dije, no, 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 esto va a ser. Va a ser un rollo. Un poquito de contexto, Cielo Abierto es un evento, un proyecto católico, ¿no? Y en el cual, pues se hace en diferentes ciudades. Y eso era lo que te causaba un poquito de conflicto, ¿no? A lo mejor, ¿no? Sí, o sea, que la gente supiera que estaba trabajando para los católicos, ¿no? Y no nada más lo hacen para ciudades, lo hacen en todo el mundo. O sea, es un evento muy grande. Hacen auditorios, hacen arenas, hacen, o sea, conciertos para 40,000 personas. O sea, es un movimiento muy, muy grande. Y cuando fui, bueno, mi pastor me dijo, sé luz y sal, ¿no? Respeta y que te respeten. Y la verdad es que fue algo muy lindo porque ellos me dijeron, mira, sabemos que eres un hombre cristiano, pero te buscamos por lo profesional, la parte profesional, que es lo que nosotros queremos. Queremos la excelencia que tú tienes. Entonces, pues empecé a trabajar y cosas, pues empezaron a suceder cosas muy, muy bonitas. Donde imagínate que llegaba un sacerdote y de repente me decía, oye, ¿usted es Rubén López que llegaba al house? Y yo, sí, sí, ¿qué pasó, no? O sea, ¿por qué me están buscando? Me dice, oiga, ¿puede orar por mí? Y cosas bonitas, estamos en la mesa, me piden orar por los alimentos, vamos a arrancar el concierto y me piden orar por el concierto. O sea, la verdad es que yo he visto la mano de Dios ahí. Dice, hay una frase que me gusta mucho que resplandezca el rostro de Jesús en ti. Y mira que lo hace la cosa más menospreciada, más vil, ¿no? Como dice la palabra, tú sabes, ¿no? De dónde me ha sacado el Señor. Entonces, cuando veo de lo que ha hecho en mí y cómo se mueve donde voy sin esa religiosidad, ¿no? Me encanta que dicen que uno es la primera Biblia para los demás. Y eso es lo que hago, ¿no? O sea, trato de respetarlos, trato de amarlos, ¿no? Y ellos me aman y me respetan. Entonces, ha sido de mucha bendición estar ahí. Qué padre, qué padre. Pues para los que no conocen a Rubén, Rubén, no sé si te lleves la cuenta de en cuántas producciones has participado. Pero pues creo que, por ejemplo, en álbumes, ¿tienes ahí una cuenta o no? No. Ya la perdiste hace mucho, ¿verdad? No, no me clavo tanto en eso. Sí, tengo experiencias bonitas, pero no llevo ahí. Ahí he trabajado para fulanito y fulanito y fulanito. No, pero me refiero a lo mejor al número de producciones. ¿No lo tienes presente, no? Pues yo creo que unas 500 producciones. ¡Guau! Sí, sí. Fíjate que hoy hablaba precisamente, o hablo con mis alumnos. Ajá. Y yo me acuerdo hace muchos años, empecé a trabajar con el maestro mazanero de sus producciones. Ajá. Y hablábamos de lo que muchas veces hoy, hoy las nuevas generaciones o la forma en que nos manejamos en estos días. Pues de repente decimos, porque hablamos de la vieja escuela, ¿no? Y la vieja escuela era Apsa. En casos, ¿no? Y me acuerdo cuando llegué con un disco del maestro manzanero, producido por él y cantando Cheo Feliciano. Cheo Feliciano, una estrella en Puerto Rico. No estamos hablando de Cheo Feliciano, el invidente, sino cantante de salsa. Y era un discototote hecho en Sony Music. Ahí fueron las primeras veces que entré a los estudios de Sony. Y yo llegué feliz con un CD. Me acuerdo que apenas estaban saliendo los CDs y llegué con mi papá. Le digo, mira papá, aquí está mi nombre con el maestro manzanero grabado y mezclado por Rubén López. Y me dijo, a ver, ponlo. Y se lo puso y me dijo, quítalo, eso es una porquería. ¿No? Entonces, me imagino que... Clásico de tu papá es que siempre ayudándoles a darle más. Tú puedes llegar a más. Así es. Y lo cuento, no como, ay pobre de mí, sino cómo empieza uno a esforzarse. Y hoy muchas, muchas personas me dicen, Rubén, eres otra persona. Porque yo era igual. Tú me conociste en esa época, ¿no? Donde las cosas se tenían que hacer bien, sino era un drama. O sea, era un rollo de aventar las cosas y salirme de mi control. Y eso lo platico porque muchas veces hoy a la primera desertamos, ¿no? De repente, inclusive en la misma iglesia, alguien nos habla un poquito más claro. O sea, ya olvídate de duro, sino en un tono más imperativo de, oye, muévete. No, 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 ya es un drama, ya nos sentimos, ya te sales de la iglesia, te cambias porque ya ahí no es tu lugar. O sea, yo creo que deberíamos de ser marines de Dios, ¿no? O sea, gente que muramos en la brecha, que no a la primera, digamos, no, pero es que ya eso de servir en la iglesia, no, ya no es lo mismo. O el pastor está loco, ya mejor me voy hasta otra religión, ¿no? Entonces, yo creo que sí es importante tener un carácter mucho más fuerte. Sí, y como lo dices, ¿no? Estar consciente de que lo que haces, lo haces para Dios, ¿no? Y al saber que lo que hacemos, lo hacemos para Dios, obviamente hay un impulso, ¿no? Hay un empuje también que nos dice, puedes ir más allá porque sabes quién está de tu lado, ¿no? Como en lo que te sucedió ahí después de haber sido trasplantado, ¿no? O sea, ibas de regreso y dijiste, bueno, pues ahora sí que el Señor es mi pastor, nada me faltará, no me voy a preocupar. Trató de entrar a temor, trató de entrar a angustia, y realmente Dios lo tenía todo en sus manos, ¿no? Y te lo demostró, ¿no? Y te lo seguirá demostrando, y creo que eso es muy importante. Y eso se refleja también en la familia, en los hijos, me encanta ver a tu hijo ahí predicando con pasión, ¿no? A tu esposa con tanta pasión también que pasó por algo súper difícil. Igualmente pasaron por un tema después del trasplante, pasaron por un tema de salud con Miriam también muy difícil. Y aún así Dios, obviamente mostrándose una vez más. Y cada vez que se paran en un escenario, en una iglesia a predicar, los vi por internet en la iglesia donde yo asistía en la Ciudad de México, me encantó verlos predicando, compartiendo. Es impresionante porque dices, ah, pues va a platicar a lo mejor con sus experiencias en el tema de la producción y eso. Y eso se queda chiquito. Ay, mira, ya está. Hasta bailó mi micrófono. Se queda chiquititito comparado con las cosas maravillosas que ha hecho el Señor con sus vidas, ¿no? Y creo que eso es lo importante, ¿no? Que lo que el mundo piensa que es importante pasa a segundo término cuando la sombra de Dios viene a tapar todo lo demás, ¿no? Hablando de sombras y que acabe pasar el eclipse ayer, ¿no? Es como darte cuenta que estamos bajo la sombra del omnipotente que nos guarda, que nos cuida, ¿no? Y si bien tú que estás escuchando este podcast o lo estás viendo y dices, bueno, pues yo sirvo en mi iglesia, yo quiero ser profesional, quiero dedicarme a servir al Señor, creo que hay varios puntos importantes que tienes que tomar en cuenta y me encantaría que pudieras a lo mejor comentarnos un poquito acerca de ellos, cómo balancear, cómo saber, ¿no? Y cómo entender que ya lo mostraste, bueno, ya nos lo explicaste un poquito. Primero, obviamente pensar en el tema de tu familia, de tus finanzas, resolverlas, ¿no? Puedes trabajar, puedes tener la libertad de hacerlo. La actitud correcta, ¿no? Para servir a Dios en su casa. Y creo que la tercera sería servir hacia afuera, ¿no? Servir mostrando los dones y los talentos que Dios nos dio para hacerlos para Dios, ¿no? Y hacerlo con todo nuestro corazón. Y platícanos un poquito del tema este de lo que estás haciendo, pues en producciones, en estudio, por ejemplo, este tema de los Grammys que ganaste con Natalia Lafourcade, cómo fue el proyecto, cómo te esperabas que iba a suceder lo que sucedió. La verdad es que yo soy fan, me encantan este, bueno, son dos producciones, ¿verdad? Las que ganaron este y tienen una simbiosis, bueno, tienen que ver una con la otra, ¿no? Y me encanta escucharlo, mis hijos son fans también, porque es muy auténtico. Y ¿sabes qué me gusta? Que logras capturar lo que el artista está haciendo. Y hermoseas, ¿no? Lo que el artista hace y te conviertes también parte en lo que el artista quiere hacer, ¿no? Pero más allá de mis palabras, me encantaría escuchar tu opinión acerca de hacer algo así. La verdad es que fue un súper aprendizaje. Cada producción tiene sus retos, tiene muchísimo aprendizaje, pero en esas en especial, yo tuve que entender muchas cosas porque hay algo que me encanta. Realizar una producción es expresar dignamente la obra intelectual de la música. O sea, la obra ya está hecha. Y hoy muchos de los ingenieros o muchos productores pensamos que la obra la hacemos nosotros, pero la obra ya fue creada, ya fue inspirada. Y lo más hermoso es que fue inspirada por Dios, le pese a quien le pese, ¿no? Porque la inspiración solamente puede venir del cielo, no puede venir de otro lugar. Entonces, cuando llega un gran reto de una gran inspiración donde te dicen, Rubén, mira, quiero que entiendas que cuando baja la guitarra de un cerro y huele a tierra mojada, y entiendes la parte femenina de la mihuela, se convierte en... Y entonces dices, ok, ok, espérame, espérame. O sea, esto no se trata de... Dicen por ahí que cuando no puedes contra el enemigo, confúndelo. Y muchas veces tenemos que hacer trancasos en las mezclas y en la música para sorprender. Pero cuando llegan ese tipo de retos, tienes que entender lo que el artista quiere o se está imaginando. Y algunas veces podríamos decir, bueno, este cuate, ¿qué se metió? O no, o está loco. Pero cuando te tratas de entender y te sumerges a la parte artística de la producción, pues ahí vienen grandísimos retos, ¿no? Y la verdad es que fue hermoso poder compartir, poder hacer esa captura con esa topología de captura, de que lo que están tocando tiene que sonar, ¿no? Y es eso, precisamente. Tuve que tomar el papel de ser un pintor, de ser un fotógrafo, que esa es la parte hermosa de una fotografía, es capturar el momento y expresarlo, ¿no? Y entonces lo que estaba sucediendo en el estudio era plasmarlo en un par de bocinas y cuando tú escuches digas, seguramente fue hermoso lo que hicieron en vivo, ¿no? Y mucho de lo que ella hace es grabar todos al mismo tiempo. Y es un reto más porque, pues obviamente los micrófonos se contaminan más, hay problemas de correlación de fase, entonces ahí tienes que involucrar más, pues la parte técnica, ¿no? De cómo solucionar ese tipo de cosas. Pero fíjate que me empecé a integrar con ella y había algo que empezó a moverse de una forma muy bonita porque siempre me invitan a conferencias, siempre me invitan a hablar de producción, etc. Pero siempre cierro con una palabra o siempre hablo del Señor y eso es inevitable y eso lo saben. Le digo, discúlpame, pero yo tengo que dar una palabra de esperanza. ¿Me permites? Y muchas veces me han dicho, mira, es que es una transmisión y es secular y por favor, si puedes evitarlo o no. Pero mi ADN hoy es, no puedo dejar de hablar. No puedes evitarlo, claro. Y entonces, cuando estábamos haciendo la producción, pues siempre es buscar del Señor antes de grabar, ¿no? Bendecir a las personas que te están bendiciendo con el trabajo. Y eso les empezó a llamar mucho la atención a Natalia y a su manager. Y me empezaban a decir, oye, es que tú tienes una vibra muy especial. O sea, nos encanta trabajar contigo porque todo fluye de una manera diferente. Hay amor en lo que se convierte en amor cuando estamos trabajando. Y yo, pues es que es el Señor que está aquí. Y entonces empezaron a suceder cosas hermosas, pero también empezaron a suceder cosas terribles en mi vida. Y ahorita que hablabas de lo que le pasó a Miriam, pues entró la pandemia, ¿no? Ya habíamos ganado un Grammy. Pero entró la pandemia y venían los Grammys. Y Dios me ha dado gracia y yo soy jurado en los Grammys, de los Latin Grammys. Y en ese momento, cuando le dio un derrame cerebral a mi esposa en plena pandemia, bueno, ¿qué les puedo decir, Rosa? O sea, fue terrible la degradación de mi esposa después de dos cirugías en el cerebro. Quedó terrible. Donde quedó desconectada. Era una mujer prácticamente quedó como vegetal. Y ahí es donde yo entendí que era aclamar al Señor. Yo me imaginaba que era gritar de una manera desesperada, ¿no? Como lo veíamos aquellos hombres en la barca, ¿no? En el temor, pues te pones a gritar. Pero entendí que era hablar con el Señor con el alma rota. Y entonces, pues Dios sobró. Dios hizo un milagro tremendo en la vida de mi esposa. Donde cuando los médicos dijeron que había quedado muy mal, que tenía que yo aprender a amarla y a cuidarla, sucedió algo bien grueso, fíjate. Muchas veces nosotros queremos ser superman espiritual. Porque somos cristianos. O sea, no nos queda de otras. Yo soy cristiano y yo tengo que dar testimonio de fe y tengo que hablarle a las personas, no, Dios te va a sanar, Dios te va a levantar. Pero cuando estamos en la crisis, cuando estamos en el desierto, pues queremos ser esos supermanes espirituales. Y decir, no, Dios me va a sanar, Dios me va a... Pero cuando no lo hace, ¿qué hacemos? Y yo me acuerdo esa vez que vi a mi esposa y yo tenía la certeza de que Dios la iba a sanar. Porque tú sabes, Miriam, cómo ama al Señor. Entonces yo tenía un conflicto ahí. Decía, Señor, pero si a mí me sanaste, que yo que fui de lo peor, y me sacaste de donde me sacaste, ¿por qué mi esposa, que es la niña de tus ojos, quedó así? No lo entiendo. No te voy a juzgar, no te voy a preguntar, pero solamente dame las fuerzas para poder pasar esto. Porque no puedo, me rebasa. O sea, no sé qué hacer. O sea, ya no sé qué hacer. Y llegué a mi casa y me acuerdo que cuando vi a mi esposa superman, me dicen mis hijos, Oye, papá, ¿cómo está mi mamá? Le digo, está, quedó muy mal. Ahora tenemos que aprender a bañarla, a darle de comer. Nos tienen que enseñar. Y me acuerdo que mi hijo me dijo, Dios, va a ser algo poderoso, papá. Y yo me quedé callado. O sea, le tendría que haber contestado, Amén, Gloria, Aleluya, Dios va a ser algo poderoso. Pero me quedé callado porque el temor y la angustia se apoderó de mí. La vida se me estaba yendo junto con la de mi esposa. Pero, ¿qué pasó cuando fui, regreso al hospital, ya cuando iba a pasar al piso, cuando los médicos, porque aparte yo era una tragedia para los médicos. Cada hora les hablaba 24-7. Y entonces me dice, mira, ya va a pasar a la habitación y pues ya vas a aprender a cuidarla y todo. Y cuando abrieron la puerta para que entrara mi esposa, yo me imaginaba ver a la mujer que yo vi con la cara negra de sangre, como la había visto, y completamente desconectada. Y cuando la vi y empezó a decir, gordo, gordo, ven que quiero orar por ti. Guau. O sea, me solté, me estoy al piso. O sea, dije, Señor, o sea, no entiendo cómo lo hiciste, no entiendo lo que está pasando. Y veía la mano poderosa de Dios. Y cuando oraba yo, en las noches decía, Señor, muéstrame tu propósito, porque yo no quiero ser un sobreviviente, ni mi esposa, yo creo que quiere ser un sobreviviente. muéstrame tu propósito. Y bueno, aquí nos podemos llevar toda la noche hablando de ese propósito, pero Dios me hablaba de cómo levanta al caído, cómo levanta al que duda, cómo levanta el que no cree muchas veces en las situaciones difíciles. Y entonces, porque en la vida de Pedro me llevaba. Cuando salimos de ese hospital, pues yo estaba agradecido con el Señor. ¿Y por qué les platico tanto esto hablando del Grammy? Porque era el tiempo del Grammy donde yo tenía que votar y que iba a votar. Yo estaba en mi crisis, estaba en un desierto. Y cuando estaba mi esposa, me dijo, oye, fíjate que se me antoja un pan, me acompaña en la panadería. Le digo, sí, vamos a la panadería. Yo estaba en otro modo, a mí no me importaba nada. Yo estaba agradecido con Dios, con la vida de mi esposa. Estábamos felices. Y cuando regresamos del pan, le digo, oye, por cierto, ¿cuándo son los Grammys? Ni voté, a ver si no me regañan. Me dice, no sé, pero me parece que es por aquí en estos días, no me acuerdo bien. Seguramente ya no tardará. Y me acuerdo que dejé mi teléfono en la casa, me fui así en el carro. Y cuando llegué, el teléfono estaba pim, 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 como que algo había fallado en el teléfono. Entonces, lo agarro el teléfono y dije, que se está quemando, ¿qué le pasó? Y tenía como 300 mensajes en watts, y todo, y felicidades, y felicidades, y felicidades. Uno de esos fui yo. Seguramente sí. Pero lo increíble de esto es que, una vez más, recuerda que yo les dije que el Señor me había dado más de 30 mil pesos cuando mi necesidad eran 12. y cuando yo estaba agradecido con el Señor, Dios me estaba dando, no de acuerdo a mi necesidad, sino de acuerdo a su gracia y su favor. Y entonces, cuando me sorprende con un Grammy, en medio de todo lo que habíamos pasado, era como un refrescar, de saber que él tenía el control total de nuestras vidas. Y no solamente nos decía, mira de dónde te saqué, sino mira qué viento, conozco tu corazón. Porque tú sabes, todos los que estamos en la industria, o sea, de repente me dicen, oye, que no, que tú has ganado Grammys, no, que va, el Señor, el Señor, y inclusive muchos me han escrito en Facebook, ah, ya deja esa falsa modestia hipócrita, ¿no? Pero la verdad es que es muy hermoso ganarte un premio, o sea, ser reconocido profesionalmente. Y que no lo haces por eso, o sea, realmente, yo la gente que, bueno, conozco muchos que han ganado Grammys, ¿verdad? Pero los que conozco no lo buscaban, o sea, hacen su trabajo con pasión, y ya. Así es. Y creo que eso es lo que les lleva a eso, ¿no? Y llega en su momento, porque conozco a gente que lleva 50 años en la industria, y se lo ganan a los 60 años, ¿no? Y entonces, dije, Señor, qué bueno eres, gracias. Y, y, y el Señor no nos bendijo todavía de acuerdo a lo que anhelaba mi corazón, sino de acuerdo a una vez más, a su gracia y su favor. Y no solamente Dios nos regaló el Grammy, el Grammy, el Latin Grammy, sino nos dio el Grammy americano consecutivamente. O sea, dije, Señor, pero yo, o sea, ¿pero por qué? O sea, eran cosas que yo no entendía, ¿no? Y luego posteriormente, estaba con Natalia y le decía, oye, ¿sabes qué? Este disco que hicimos, yo siento en mi corazón, que Dios nos va a sorprender. Eso es lo que yo le dije a Natalia. Y ella se quedó así, y me dice, qué bonito hablas. Le digo, no, no, no es que te lo estoy diciendo en serio. Dios nos va a sorprender a ti y a mí. Y pues bueno, salimos nominados en el Latin Grammy, y una vez más, el Grammy americano, en un proyecto que hicimos en vivo en la pandemia, ¿no? Entonces dices, o sea, tal vez técnicamente no era el mejor disco del planeta, ¿no? O tal vez ni musicalmente, pero vemos la mano de Dios en medio de eso. Y entonces, muchos me dicen, no, pues qué bonito, ganaste Grammys, y sí, maravilloso, claro, es una bendición, y sí se siente muy bonito. Mi pregunta es, ¿qué haría hoy, si la vida de mi esposa, con esos Grammys? Absolutamente nada, ¿no? Entonces, ahora sí puedo decir, el mejor Grammy que me he ganado en mi vida, es estar al lado de mi esposa sana, con un nuevo matrimonio, donde el Señor nos levantó, y mira, la verdad es que, ahí es cuando dices, Dios ha sido bueno. He vencido. Amén. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Ah, sí. Y algo que te puedo decir, Rubén, y te lo digo de todo corazón, Dios honra a los que le honran, y esa honra que has recibido, es porque, es lo que siembras, lo que siembras cosechas, ¿no? Y, y creo que es, es muy importante, que, que reconozcamos también, dice la palabra, honor, quiero honor, merece, y bueno, pues, vamos a, vamos a, a, a creer que, las personas que, que, que sirven a Dios, a veces, pensamos que no es, correcto, ¿no? Reconocer eso, bueno, súper, creo que, es una, súper oportunidad ahorita, en, en que, si tú estás, sembrando honra, y honra correcta, ¿ok? Honra a Dios, honra a tus padres, honra, dice la palabra, que si honramos a nuestro padre, a nuestra madre, que dice, es el primer mandamiento, con promesa, o sea, la honra tiene algo muy importante, pero cuando honramos a Dios, cuando lo adoramos, cuando lo exaltamos, siempre va a venir de vuelta bendición, y creo que eso es muy importante, y creo que también, una parte muy importante, es el ser, el, el prepararnos, para poder servirle, ¿no? Y, y, y el, el, el hecho de ver a Rubén, siempre, bueno, Rubén tiene carrera, con respecto a esto, tiene una licenciatura, ¿no? ¿Eres licenciado, o es ingeniero? Ingeniero, ingeniero, y, bueno, no se quedó ahí, bueno, cuando terminaste tu carrera, este, yo que, hace más de 30 años, ¿no? Este, y no te quedaste ahí, o sea, aprendes todos los días, y eso te va llevando, a entender, las nuevas tecnologías, y, si fuera así, seguiría grabando en cinta, pero ahorita, pues está grabando, en, como todo mundo graba, con, con, con software, y con, pero no nada más con software, sino, busca hardware, y lo conecta, y hace, eh, todo este tema, que es un tema, bien profundo, ¿no? Y que es muy importante, ¿por qué digo esto? Sí, porque, si tú, si tú quieres llegar, y por eso hablé de la honra, y por eso hablé de todo este tema, si tú quieres llegar a hacer las cosas bien, no, no, yo quiero ganar un Grammy, no está mal, ¿no? Qué bueno que lo anheles, pero creo que primero tienes que anhelar hacer bien tu trabajo, y nuestro trabajo como cristianos es honrar a Dios primero, pero si tú quieres llegar a ser excelente, pues te tienes que preparar, y hay muchas maneras de hacerlo, en internet vas a encontrar un chorro de cosas, pero hay oportunidades que no puedes dejar pasar, y yo te quiero comentar a ti amigo, que igual si lo estás viendo, estás viendo este podcast durante este mes, el mes de abril, en este, en el 2024, Rubén va a tener un camp, que es así como un retirito, dentro de un estudio, de uno de los mejores estudios de México en Sony Music, y quisiera que nos platicaras Rubén, acerca de este camp, donde se pueden inscribir, y ser parte de esta super experiencia, si lo estás escuchando después, puedes entrar al mismo link, o al perfil de Rubén, o la página de Rubén en Facebook, y posiblemente hay otras fechas, pero para los que lo están escuchando, cerca de estas fechas, no se lo pueden perder, platícanos un poquito del camp, que vas a hacer. Bueno, llevo años ya trabajando, haciendo clases en Zoom, y todo nació desde la pandemia, yo siempre daba clases presenciales, y empezó toda esta modalidad por Zoom, y empecé a crear un grupo de exalumnos, y son como 180 exalumnos, y entonces, pues, por Zoom, todo el mundo me decía, oye, pero, y cuando haces esto, ¿cómo lo haces? Entonces, yo lo tenía que hacer con dibujitos, y con gráficas, y luego les decía con las manos, mira, pones así, a tantos grados, y tal, y empezó a nacer esa inquietud, de hacer un camp, porque ya había hecho, yo había participado en algunos camps, como invitado, pero dije, ¿por qué no hacemos un camp, de puros exalumnos? Y entonces, este, pues dije, vamos a hacerlo en el estudio, que donde más trabajo, donde más conozco, y lo hicimos en Sony Music, en enero, y para sorpresa de la gente, de Sony Music, nunca se esperaba, que íbamos a llegar ahí, 45 tipos, a destrozar, lo que fuera, con unas ganas, de aprender, y nos fuimos a Live, que tú conoces Sony, que es una sala muy grande, y empezamos a dar conferencias, invité a gente de Avid, invité a gente de Focusrite, yo representé Antilope, que estoy firmado con Antilope Audio, y la verdad, es que fue hermoso, invité a Álvaro López, a Nando Hernández, a Pepe Hernández, y se hizo algo tan hermoso, un Live Session, al siguiente día, donde los muchachos, y señores, fueron grandes profesionales, que yo siempre les pregunto, y ustedes, ¿qué hacen aquí? O sea, si ustedes viven de esto, o sea, y si queremos aprender, ¿no? Y la verdad, es que aprendemos todos, porque, al final de cuentas, nos toma la música, nos toma inclusive el Señor, y fíjate que, que no lo hicimos tan cristocéntrico, no fue una predicación, no fue una conferencia de, oh, el Señor, ¿no? Sí, es un tiempo de aprendizaje, claro. Un tiempo de aprendizaje, pero salimos todos tan bendecidos, y las historias tan hermosas, de gente que llegó cargadísima, lleno de problemas, donde salieron tan, tan liberados, tan, tan en paz, donde dije yo, esto no se puede parar aquí, y ahora vamos a hacer, el nuevo camp, que va a ser, un poquito más práctico, va a ser, de mucha microfonía, de, de, de muchos conceptos, de, de toda la topología, de producción, en un estudio, y aparte, el primer día, voy a grabar, un formato grande, de cuerda, para una producción, que tengo que hacer, wow, wow, y que mejor momento, para, en medio de, todos los integrantes, ahora vamos a grabar, una cuerda, como se hace, una estructura, de ganancia de cuerda, porque ahora ya, conocemos los, los DBF, full scale, no, que de cero, pues hasta, queremos brincarnos, al cero, cosa, que nunca va a suceder, pero no tenemos, claros las equivalencias, ese rango dinámico, etcétera, etcétera, y la verdad, es que va a estar increíble, con una cuerda, el día lunes, y el día martes, ya no va, Pepe, Álvaro, y Nando, sino voy a, invité a, gente que quiero muchísimo, Iván Barrera, tremendo bajista, a su hermano, a Javo Barrera, y a un guitarrista, invitado, por parte de ellos, y va a ser, algo increíble, porque es, jazz funk, algo que nos encanta, el groove, y vamos a estar ahí, como se microfonea, una batería, que es una correlación de fase, como medir, porque ahora, pues nada más ponemos micros, o sea, y como crear imágenes, eso que tú has dicho, de la emoción, de escuchar una producción, que te genera, y te mueve las entrañas, de lo que está sucediendo, en la captura, todo eso lo vamos a ver, yo sé que va a ser, increíble, no es nada pretencioso, algo que siempre hablo, con los invitados, es que, el primero que tenga, una, condición incorrecta, una actitud, equivocada, pues, va a estar fuera, del campo, ahí vamos todos, a aprender, y el que crea, que lo sabe todo, pues, mejor que nos enseñe, ya cuando haga su campo, pues, ya estaremos ahí todos, no, pero sí, es una actitud ahí, todos de aprendizaje, de estar compartiendo, yo no soy, ninguna estrella, ni mucho menos, pero, a lo mejor, los 35 años, que llevo en esto, 37, pues, algo de experiencia, puedo, puedo estarles compartiendo, sobre todo, a las nuevas generaciones, vamos también, como jurados, al TEC de Monterrey, mañana me voy a Ciudad Juárez, a un festival de mariachi, porque nos encanta compartir, nos encanta, hablar de lo que hace el Señor, en medio de nuestros talentos, en medio de nuestras vidas, que no solamente, las cosas terminen en fader, sino, que vaya mucho más allá, que puedas tocar, el corazón de alguien, que ni siquiera conoces, y diga, esto, no sé que tiene, pues, tiene la vida, el amor del Señor, es medio de la vida, de alguien que está, colaborando ahí, no. Guau, que padre, que padre, repítanos las fechas, no me has dicho las fechas, es 20 y 21 de mayo, los horarios, van a ser, de 11 de la mañana, a 7 de la noche, van a estar, los alimentos incluidos, el costo es de 7 mil pesos, los dos días, la verdad es que, no es nada caro, vas a poder estar, en todas las instalaciones, conocer todos los estudios, de Sony Music, estar ahí, sacarte fotos, ahí la consola, estar compartiendo, aprendiendo, y sobre todo, este, pues, disfrutando también, de estos grandes músicos, que van a estar ahí. Super, bueno, ya lo tienen, aquí abajo, en el, en la descripción, de YouTube, vamos a dejar el link, para que, se puedan, inscribir, para que se puedan contactar, al equipo, de Rubén, y, este, pues, va a ser increíble, así que, no se lo pueden perder, poder, yo voy a estar ahí, puesto, este, también, para ver si puedo asistir, y, este, y, pues, no se lo pueden perder, amigos, es una oportunidad, que no te la ofrece nadie, y, no vas a estar con cualquier persona, es una persona, que tiene una experiencia, de años, yo, cuando, me siento a platicar, con mi amigo Rubén, la paso súper bien, cuando, pero cuando me siento a ver a trabajar, al ingeniero Rubén, es un agasajo, así que, este, por favor, no se lo pierdan amigos, Rubén, muchas gracias, por haber, apartado tu tiempo, dos veces, una, una, una fallida, y otra, exitosa, para poder platicar, un poquito acerca, de lo que Dios ha hecho, en tu vida, muchas gracias, gracias a ti, por invitarme, gracias a tu audiencia, estoy seguro, que, alguien como yo, la está pasando difícil hoy, y hoy puedo decirte, que hay un Dios que levanta, hay un Dios que restaura, hay un Dios que, cambia tu condición, en bendición, aunque no lo puedas creer, así es que así, imagínate, si lo hizo por mí, que restauró, a un tipo, donde tuvo que aprender, a vivir en la calle, a ser atropellado, por un microbus, a que lo metieran a la cárcel, a un chorro de cosas, por mi rebeldía, hoy el Señor, me ha levantado, entonces, si tú estás pasando, por una crisis, hoy puedo decirte, que conozco al Dios que levanta, no lo, no lo dejes de creer, así es, amén, pues gracias, pues con estas palabras, despedimos este episodio, gracias Rubén, les esperamos, en el camp, y a todos nuestros amigos, les agradecemos, por haberse conectado, recuerden, que estamos disponibles, en todas las plataformas, de podcast, en YouTube, y obviamente, les invitamos, que visite nuestro sitio web, tecnoiglesia.com, para más, contenidos e información, muchas gracias, que Dios te bendiga Rubén, Dios te bendiga, muchas gracias, nos vemos, bye, bye, amén,